¿Cómo llevar los negocios en épocas de incertidumbre luego del COVID? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 511 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast, ya saben ustedes, de todo lo que hablamos del emprendimiento, ¿no es cierto? Y aquellas personas que, o empresas que están lanzando un nuevo producto, una nueva idea, y a través de mucha constancia, perseverancia, entusiasmo, inversión, tiempo, equivocaciones, en fin, muchísimas cosas, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata, este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad para apoyar, para empoderar a los emprendedores en este apasionante mundo, ¿no es cierto? Y pues bueno, hoy estamos un lunes más, lunes 7 de septiembre del 2020, como pasa el tiempo, ya estamos 7 días del, parece que recién arrancó septiembre, pero ya estamos del día 7, ¿no? Y pues bueno, hoy estamos en el segmento de equilibrio emprendedor, más bien dicho, de emprendimiento, como tal, arrancando un lunes más, ¿no es cierto? Y vamos a hablar, y más bien quiero dedicar el episodio a todas aquellas empresas que, claro, de hecho, todas hemos visto un ambiente de incertidumbre, muchas cosas han cambiado, el comportamiento de los usuarios, la crisis económica, muchos negocios han cerrado, entonces hay muchísima incertidumbre, ¿no es cierto? Entonces, aquí dedicar a todas aquellas personas que están viviendo por esto, estas empresas que están tratando de reinventarse, de salir, aquellas que pronto cerraron, pero que están buscando otras alternativas, ¿no es cierto? Porque hay que seguir viviendo, hay que comer, hay que hacer muchas actividades, y pues para nuestros hijos, para nuestra familia, así que hay que reinventarse, ¿no es cierto? Vamos a hablar un poquito sobre este tema, y claro, no sin antes también comentarles que dentro de la Academia Decateman.com, la Academia para los Negocios, donde tenemos ya más de 18 cursos, pues estamos haciendo un pre-lanzamiento, vamos a incorporar nuevos cursos, nuevos contenidos, súper interesantes, deben estar pendientes, también estamos cambiando un poco la estructura, la infraestructura de la Academia como tal, pues que queremos hacer una nueva pasarela de pago, en fin, ya les comentaré cuando esté lista. Y pues mientras tanto pueden suscribirse al newsletter dentro de catiaman.com slash newsletter. En todo caso, pues bueno, vamos a hablar sobre el tema, ¿no es cierto? Y es un tema en realidad muy amplio, podríamos enfocarlo dónde, de muchas cosas, Pero yo quisiera un poco enfocarnos en el tema de medir, ¿no es cierto? Siempre cada cosa que midamos nos va a permitir crecer, porque si no, pues estamos como que un poco a las percepciones, dejarse las percepciones tampoco es algo que sea valedero, que sea veraz, ¿sí? Entonces, comparar, ¿qué es lo que ya no podríamos hacer antes? Y esto vamos a hacer, ¿qué es lo que antes de pronto veníamos haciendo y que estaba bien? Pero ahora, pues el COVID, pues como hemos dicho desde un principio, las cosas han cambiado y posiblemente ya no podamos hacer de las mismas formas. Entonces, ¿qué es una de las cosas que ya no podríamos hacer si estamos analizando un negocio? Es comparar los mismos escenarios, no podríamos comparar como a veces se recomienda, comparar en meses parecidos, ¿no? A veces no se recomienda comparo en las ventas de enero con febrero, o las de julio con agosto, o las de noviembre con diciembre, no necesariamente porque son etapas diferentes, ¿no es cierto? Pero sí se recomendaba hacer evaluaciones en meses, en los mismos meses, en diferentes años. Pero ahora ni esto no podríamos hacerlo, por ejemplo, comparar lo que pasó entre abril, mayo, junio, ¿no es cierto?, del 2020, comparado con lo que pasó en abril, mayo, junio del 2019, súper complejo, porque las condiciones han cambiado. Ha sido un comportamiento asimétrico de la sociedad por el tema de la pandemia, que nunca lo hemos vivido, ¿no es cierto? Nosotros, toda nuestra era no la ha vivido, así que muy difícil hacerlo, ¿no es cierto? De igual manera, medirnos en indicadores a corto plazo también es sumamente complicado porque si estamos viendo que ha habido un cambio, una aceleración realmente muy drástica en el tema digital, que muchos negocios han cerrado, que ha habido el tema de que no se puede movilizar la gente, no hay contacto físico, pues esto también genera que estos indicadores, las ventas, el crecimiento o el decrecimiento de las ventas, no se lo puede tomar como un indicador normal, todo sería nuevamente asimétrico por este evento, ¿no es cierto? Lanzarse a crear grandes proyectos, es decir, lanzar algo que tenga una envergadura a largo plazo medio complicado tomando en cuenta este escenario, pues como es la primera vez que estamos viviendo una pandemia, pues deberíamos ir viendo algo que sea, ir probando, ¿no es cierto? Ir viendo cómo va evolucionando hasta cuándo estamos en este tema del distanciamiento, que ya se está eliminando en algunos países, que en otros se están volviendo, en fin, hace que pues nosotros no podamos tener una proyección a largo plazo, así que esto también sería erróneo, ¿no? Y pues las típicas investigaciones de mercado que también se las viene bien haciendo digital, muchas empresas lo hacen presencial, pero esta presencialidad ya es más difícil de hacerlo, ¿no es cierto? Y por eso de la mano nuevamente, incluso voy a dejar en las notas del programa, las validaciones, de hecho tenemos un curso en la academia, bueno, que todavía ahora no lo van a poder revisar porque estamos, como les decía, planteando, replanteando la academia, pero hay algunos podcasts que hemos hablado sobre la investigación de mercado, que también les dejaré, que podría ser netamente digital ahora, hoy por hoy, ¿no? Si es que tú quieres lanzar, crear un nuevo producto, un nuevo servicio, pues siempre vale la pena validar y pues tendría que ser ahora más que nunca digital. Ahora, hemos visto algunos escenarios que no podríamos hacerlos por este comportamiento, ¿no es cierto? Por estas cosas atípicas que han pasado. Pero, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y aquí está el planteamiento, es que, bueno, siempre ir midiendo y aquí yo felicito a aquellas personas, a aquellas empresas que quieren tener un crecimiento exponencial, verdadero, este, en el mundo digital, pues, que están ahora analizando, y esto es muy válido, analizar tu página web, cuántas personas están visitando tu web, este canal súper importante que debes cuidarlo, protegerlo y hacerlo crecer, ¿no es cierto? De la misma forma que en las redes sociales. Así que medir estos canales fundamentales resulta importante. ¿Qué otra cosa más? Pues entender también el contexto global. Si bien es cierto, como ya hemos hablado, todo el tema ha cambiado, nuevamente algo viene a veces a la normalidad, no del todo. Muchas empresas se quedarán nuevamente en formatos físicos, otras mutarán y verán la necesidad de manejar tanto canales físicos como canales digitales, otras se migrarán completamente a lo digital porque verán, este, en el caso que se pueda, que es mucho más fácil manejar temas digitales, es, pues, entender ese contexto de en tu sector, en tu negocio, cómo podrías, este, organizar tu negocio, qué canales mismos son los que vas a manejar. El contexto global de tu sector en base, más bien dicho, el contexto de tu sector en un contexto global es lo que también se debería tomar en cuenta. Y, ojo, invertir en estructuras, en mejoras estructurales. ¿A qué me refiero? A que debes invertir en, y esto hablamos, hemos hablado muchísimo a lo largo del podcast, en herramientas tecnológicas que te permitan mejorar la gestión de las ventas, mejorar tus procesos internos, para que puedas tener un buen seguimiento, para que tus procesos sean más cortos, más efectivos. Y esto se consigue con tecnología, señoras y señores. Y ahora hay tecnología, pues, gratuita. Hay CRM, CRPs, que arrancan de manera premium gratuitos, campañas de email marketing. Es decir, hay que buscar las diferentes maneras para que tu negocio se digitalice, tenga una estructura más tecnológica, más optimizada, y que, pues, no hace falta tampoco invertir en grandes cosas. Y hemos hablado que mucha gente está ahora cerrando, ¿no es cierto? Y hay un grave proceso de problema de liquidez, de crisis económica. Pero eso no implica que tú puedas seguir probando diferentes herramientas, diferentes formas, ¿no es cierto? Paneles de control para poder tener estos indicadores que habíamos visto, que serán muy buenos a la hora de poder tomar en cuenta y que te ayuden a tomar decisiones. De hecho, también hemos hablado, hablamos con un experto sobre cómo generar los paneles de control, que les voy a dejar también en las notas de programa para quienes quieran. También profundizar en este apasionante mundo de cómo generar estos paneles de control y tener de un solo pantallazo todos los indicadores que tú has considerado importantes en tu empresa para que puedas tomar decisiones. En todo caso, todos estos pequeños tips, habrá muchísimos más. Les he querido compartir el día de hoy para que aquellos negocios que están, estamos viviendo tiempos de incertidumbre, pues, busquemos la manera de seguir creciendo, de que no nos detengamos, de que evolucionemos, de que pensemos, de que de pronto las cosas que antes no funcionaban y ahora no, pues, ahora hay una oportunidad para digitalizarse, para hacer las cosas diferente. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por estar ahí, suscríbase al newsletter para saber todos los avances que estamos teniendo dentro de la academia. No se pueden perder, deben estar pendientes del nuevo relacimiento que vamos a hacer de la academia. Va a estar súper, súper increíble. Va realmente, va a tener, va a valer la pena esperar para ver tanta cantidad de cursos que vamos a lanzar nuevamente. Así que, pues, bueno, les dejo hasta aquí. Que tengan un maravilloso lunes, que Dios les bendiga y que tengan una semana espectacular. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana con una entrevista maravillosa que no te la puedes perder. Vamos, déjenme ver, vamos a tener la entrevista con Lucía Romero, quien nos va a enseñar sobre cómo rediseñar nuestra propuesta de valor. Realmente súper interesante. Así que, nos vemos. Chau, chau. Chau.